Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido también te invito a que te unas en la opción de miembro del canal para que puedas acceder a contenido exclusivo y apoyar este proyecto hola amigos de youtube aquí es un amigo crazy video gamer hay juegos que literalmente valen una pequeña fortuna estoy hablando más que nada de los juegos retro y hay coleccionistas que están dispuestos a pagar una fortuna por esos videojuegos una fortuna equivalente a comprarte un celular nuevo de alta gama a comprarte un automóvil o incluso en el mejor de los casos y depende la suerte que tengas una casa a ese grado ha llegado el coleccionismo de videojuegos retro y estos videojuegos realmente los puedes encontrar donde menos lo piensas una de las opciones es en las chácharas o en los tiliches de tu padre de juegos que tuvo en su infancia si tú me estás viendo y tuviste alguno de estos juegos y lo guardaste ahí en un cajón y lo escondiste en lo más profundo del closet y viste en este vídeo uno de ellos pues literalmente ve y búscalo porque lo puedes vender a muy buen precio en pocas palabras son juegos que te puedes encontrar en tu propia casa en un mercadito o en cualquier otro lugar en estos vídeos les voy a mostrar algunos de los videojuegos más caros que existen en el coleccionismo retro los cuales puedes comprarlos a un precio de risa o incluso tú puedes tenerlos en tu propia casa y los puedes revender a un precio exorbitante voy a poner solamente algunos ejemplos si les gusta el vídeo y quieren más información al respecto haré vídeos futuros con más de estos juegos el primero que les voy a mostrar es este marvel versus capcom 2 este videojuego ha agarrado valores increíbles por lo mismo porque está de moda en estos momentos lo que viene siendo marco son juegos que en todas sus versiones no nada más la que les he mostrado y en todas esas consolas tiene valores increíbles yo les mostré la versión de sega greencast pero todas sus versiones tienen mucho valor y porque es tan costoso porque simplemente es uno de los juegos más increíbles de lucha muchos de nosotros crecimos con ese videojuego tan increíble jugando las maquinitas y pues lo queremos tener de regreso y el factor nostalgia ayuda mucho en este videojuego ya que no es muy raro pero si muy costoso otro ejemplo que les voy a mostrar es the house of the dead para sega saturno este videojuego es un frenético shooter sobre reglas que se auto dirige el personaje pues y solamente te tienes que enfocar en dispararle a los zombies es una emblemática saga de sega y que incluso tuvo una adaptación al cine aunque fue bastante mediocre y catalogada una de las peores películas de todos los tiempos aún así la saga de juegos es bastante increíble y esta versión de juego en sega saturno fue muy limitada es por eso que tiene ese valor tan alto literalmente es un pedazo de oro que te puedes tener y ni siquiera lo sabes otro ejemplo es pokemon box para nintendo gamecube este entre comillas juego en realidad no es un videojuego es una expansión para los juegos de gameboy advance pokemon zafiro y pokemon ruby en el cual tú puedes trasladar ciertos pokemon bueno eso es un relajo y no cabe en este vídeo solamente que su valor es muy muy alto ha alcanzado precios así porque muchos colecciones de pokemon lo quieren tener y es un juego que literalmente puedes encontrar hasta regalado como les digo no es un juego es como un tipo demo entre comillas solamente que vale mucho dinero y por último en este vídeo y si les gusta como les digo comentenlo y hago más vídeos aero fighters de super nintendo este juego es una de las joyas más grandes de super nintendo es uno de los pesos pesados digámoslo de esa forma el cual está cotizado en precios muy altos más que nada por la rareza que tiene porque el juego en sí a pesar de que es un buen juego de avioncitos de disparos de avioncitos no le llega a otros grandes del género en la misma plataforma pero su extrema rareza hace que este juego valga muchísimo dinero literalmente si te lo ibas a encontrar en tu casa y lo vendes te puedes comprar un celular de alto nivel solamente con lo que vale ese videojuego así es que amigo búscale porque tal vez lo tengas en tu armario y ni siquiera lo sepas bien amigos espero que les haya gustado este vídeo este nuevo proyecto que espero les agrade en los comentarios díganme se encontraron alguno de sus videojuegos en la casa de sus padres o ustedes mismos lo tenían y ni sabían lo que valía quiero que me dejen sus opiniones en el área de los comentarios porque si se encontraron una joyita como esas pues aunque sea agradezcármelo con un comentario para saber pues la historia no si quieren más vídeos como estos solamente comenten me denle like y comparten el vídeo para saber que les gustó y hacer más vídeos así con diferentes juegos para que ustedes se estén preparando y tengan en cuenta cuáles son los juegos que valen mucho dinero y que literalmente te puedes comprar cosas inimaginables esto solamente es el inicio hay juegos mucho más costosos que estos pero por algo se empieza no espero les guste el vídeo